El protocolo comenzaría directamente desde el inicio del jugador cuando llega el complejo, en el cual, como todos sabemos, tenemos que cuidarnos por lo que estamos viviendo, o sea, se tendría que desinfectar el jugador en el ingreso, o sea, básicamente sabemos que con el porcentaje de agua y alcohol, la persona ya queda desinfectada, bueno, pasaría directamente al vestuario con la herramientación correspondiente de distancia, iría directamente a la cancha, antes de ingresar a la cancha se desinfectaría nuevamente la paleta, las pelotas, solicitamos que los jugadores tengan un mante descartable para utilizar en la mano que se va a alcanzar la pelota y realizar el saque, de irse la pelota fuera de la cancha, se tomaría otra pelota, se desinfectaría nuevamente, la idea es que el jugador termine de jugar, se cambie y se retire, o sea, que no se duche tampoco en el complejo, y obviamente que no estaría funcionando lo que es confitería, por lo menos para iniciar la competencia. En cuanto a la actividad, lo que iba a ser un cronograma, un fixture de este año, ¿qué decisión se tomó implementar en cuanto a campeonatos que organiza la federación? Bueno, al momento teníamos un nacional que era el mes de octubre, que era de categorías libres, que ese ya lo tenemos suspendido. Después seguía el de veteranos, que era en noviembre, y el de libres, que era en octubre, y el de libres en noviembre. Esas dos fechas las estamos revaluando a ver qué es lo que va a suceder con respecto a ver si se levanta la cuarentena o no se levanta, o cómo se podrá seguir con la competencia. Lo que pasa es que hasta que no tengamos decidido por parte de la parte deportiva, a quienes corresponden levantar la cuarentena, no podemos poner una fecha. Hasta ahora estamos en stand-by, mismo con todos los locales.